Has llegado hasta mi como llego el abril DJ Robert de la Mega hermano, soy Sebastián Jeffers Músico, amigo soy yo también Y hermano nos vemos por ahí en la ruta Hasta pronto Hola que tal amigos, yo soy la nena fina Y quiero enviarle un saludo muy especial A DJ Robert de la Mega Yo Hola yo soy Dani Marini Y quiero enviarle un saludo muy especial Al DJ Robert Solo por aquí al DJ Robert Es su hermano Dani Marini Hola mi gente, yo soy DJ Booster Y yo soy DJ Robert Próximamente aquí en Pugaramanga Los Blumacket Pero es cuestión de tiempo Sentimiento Y un lugar de un momento El mejor show en audio y video Visual Mixing 4 Visual Mixing 4 Visual Mixing 4 Visual Mixing 4